La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Por ejemplo Ustedes saben que siempre Hablo del déficit Económico Financiero De nuestro canal católico El canal de la familia Tenemos que estar haciendo cosas Y a veces Poner anuncios Etcétera, etcétera Yo pienso que no debemos poner anuncios Sino todo lo que sea Que es católico Y instructivo Como ese canal De Estados Unidos Hermanos, hermanas Si aprovechamos la unidad La unidad de la Santa Madre Iglesia Católica Que peregrina En República Dominicana Para mí, hermanos, hermanas Yo pienso que El canal Somos una nación pequeña Que este canal Se haga en la conferencia episcopal Que toda la conferencia Que esté implicada ¿Y qué tal si todos los católicos En República Dominicana Una vez al año Aportan 50 pesos? Serían millones Cuatro, cinco, seis, siete millones De dólares Hermanos, hermanas Y ya Resolvemos los problemas Pero este canal Es de la arquidiócesis Lo mismo Somos más, hermanos, hermanas De tres millones De católicos En la arquidiócesis Somos más De tres millones De católicos En la arquidiócesis Si cada católico Aporta una vez al año Un dólar Un dólar Son tres millones De dólares Duraríamos dos o tres años Sin pedir Un tres millones De dólares Entonces, hermanos, hermanas Hagamos el trabajo Fortalezcamos la unidad De la iglesia católica En la finanza Ayudémonos Seamos más solidarios Por ejemplo Yo digo Si cada televidente Cada televidente De De Televida Hace Una coletica Una vez Al mes En su familia Veinte pesos Treinta Cuarenta Por cada miembro De la familia Una vez al mes Deposita eso En Banco Popular Banco Reserva Ya podríamos sostener Los gastos De este canal Con una coletica Una vez al mes Por cada miembro Por cada televidente Esa coletica Por cada miembro De su familia Hagamos realidad Hermanos En otro programa Cómo lograr Hermanos Hermanos Cambiar Provocar un salto Cualitativo A nivel social En la República Dominicana Si cada dominicano Aporta algo Una vez Al año Nosotros podemos Conseguir Más de 50 millones De dólares Todos los años Hermanos Hermanos Con un mínimo Aporte De cada dominicano Una vez Al año Hagamos realidad Materialicemos El milagro De la solidaridad Dios nos da Tanta Nos da sabiduría Hermanos Hermanos Para hacer las cosas Y que vivamos Bien Sin pobreza Sin miseria Por eso decimos Hermanos Hermanas Que lo que más Ensucia La obra De la creación De Dios Es el pecado Nos impide La felicidad La paz La armonía Cómo vivir En paz Viviendo En un Ranchito Que se cae Sin alimento Sin educación Cuando eso Puede resolverse Con un acto Solidario Y alejándonos Del pecado De cuantos papás Viven Irresponsablemente Con dos Y tres Mujeres Romos Juego Así no Dios nos dio Hermanos Hermanos Hermanas Una libertad Para que la usemos Bien Para que la usemos Bien ¿Cómo es posible? Hay responsabilidades Que vemos Permanentemente Un muchacho Tiene su pasión Sexual Se acuesta Con una muchacha La embaraza La mucha Queda embarazada El aborto O no aborto Y luego se pone Un muchachito Pasando hambre Sin papás Usemos bien La libertad Hermanos Usemos bien La libertad Bien Comentando El evangelio De hoy Viernes Primera semana De Cuaresma Lucas 5 Del 20 Al 26 Hermanos Hermanas Nuevamente En cuaresma El Señor O en los tiempos Fuertes La iglesia Despliega En su liturgia La liturgia De la palabra Lo más hermoso De la Biblia Dice Jesús El verso 20 Porque os digo Que si vuestra justicia No es mayor Que la de los escribas Y los fariseos No entrará En el reino De los cielos Hermanos Hermanas La justicia Y la santidad Justicia Y vivir En la voluntad De Dios Hermanos Hermanas Eso es la justicia Vivir Todo en el evangelio De Mateo Vivir En la voluntad De Dios Posee Un hombre justo Que cumple La ley De Dios El verso 22 Dice Jesús Todo aquel Que se encolerice Contra su hermano Será reo Ante el criminal Pero el que llame A su hermano Imbécil Será reo Ante el cenedrín El que le llame Renegado Será reo De la Geerna del fuego Eso no es así Hermanos Hermanas Paciencia Perfecta Con tu hermano Con tu esposo Con tu esposa Con tus hijos Con tus padres Paciencia Sacerdote Con la feligresía Paciencia No te encolerices Y esto claro Supone hermanos Hermanas Que el hermano Hace algo Para que tú Te encolerices Te trata mal Te abofetea Pero no te encolerices Aguantan Aguantan Paciencia El amor Todo lo soporta Dice Pablo El amor Todo lo excusa Debemos de ir creciendo Dejar que la palabra Nos lea Hermanos Hermanos Se oye Se oye Este texto El verso 22 En el verso 22 Jesús exige La paciencia No te encolerices Con tu hermano Sé paciente Y Pablo dirá El amor es paciente Somos muy prontos Para encolerizarnos Paciencia Paciencia Siempre decimos Hermanos Hermanas Que el mejor libro Para conocer Para entender a Jesús Es la pasión Bofetadas Salivazos Latigazos Coronación de espina Y Jesús Teniendo Hermanos Hermanas Todo el poder De Dios Para Hacerle algo A esa gente Pero no lo hace No maltrata a nadie No envía rayos Y centellas Ese es Jesús Hermanos Entonces Entonces a la luz De esta palabra No te encolerices Con tu hermano No le llames Renegado No llene a tu hermano De improperio Y siempre recordemos Hermanos Hermanas Y cuando Jesús Nos dice No te encolerices Con tu hermano Esto supone Que el hermano Me hace algo Para que yo me encolerice Una palabra Inadecuada Un gesto Inapropiado Inoportuno Una acción No agradable Pero yo tengo Que tener paciencia Como mi maestro Como mi Jesús En este tiempo De cuaresma Hermanos Hermanas Donde Vamos a leer Ya en la Semana Santa Leemos dos veces El relato De la pasión El domingo De gramos Y el viernes Santo Repito La pasión Es el mejor libro Para conocer A Jesús Su amor Su paciencia Su perdón El gran misterio Hermanos Hermanas De la pasión El poder No el poder humano Que eso no tiene Eso es nada Ante el poder de Dios El poder se hace Absolutamente Impotente El invulnerable Se hace totalmente Vulnerable Por eso la pasión Es un escándalo La muerte en cruz Es un escándalo Para los judíos Y una locura Para la razón Filosófica Que hace Dios El poder La máxima autoridad Colgando en un madero La pasión De Jesús Es una escuela Permanente Donde se imparte La mayor cátedra De la paciencia Hermano Hermana Tú y yo Somos discípulos De Jesús Erevistámonos De su paciencia Y esa ira Que tenemos Esa cólera Cuando alguien Nos habla mal Cuando alguien Nos llena De improperios Cuando alguien Nos dice algo Que realmente No nos agrada Paciencia Paciencia No nos llenemos De cólera No nos Llenarnos De sonrojos Paciencia Hermanos Hermanos A la luz De este evangelio Pidamos Jesús Dame tu paciencia Algo que Podemos pedir Cuando recibimos La comunión Amantísimo Jesús Tú en mí Yo en ti Dame tu paciencia Dame tu paciencia Jesús Que no la tengo Me encolerizo Con mi esposa Me encolerizo Con mi esposo Me encolerizo Con mi feligresía Y le hablo mal Le lleno De improperios Dame tu paciencia Jesús Que yo aprenda A aguantar Salivazos Salivazos Coronación Coronación De espina Golpes Humillaciones Y pronunciar El perdón Como tú Padre Perdóname Porque no saben Lo que hacen Pidamos Pidamos hermanos Hermanos En este hermoso Tiempo A la luz De este evangelio De hoy Jesús Dame tu paciencia Tú me la pides Yo no la tengo Dámela Y yo trataré De conservarla Siempre Quiero ser paciente Con mis hermanos Con mis ovejas Quiero llegar A la altura espiritual De San Juan María Que cuando aquella mujer Lo golpeó Lo abofeteó Él le dijo Hermana Hermana querida La otra mejilla Está celosa Amado Jesús A la luz Del evangelio De hoy Revístenos De tu paciencia Y ayúdanos A aprender De ti Que eres Manso Y humilde De corazón Te adoramos Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoramos 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 Abad Amén Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, de la conciencia de la esencia. Amén. 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 Gracias por ver el video.